¡Largo de aquí, abusivo! Vamos Celeste, ayúdame, eres un delincuente Si quieres dinero, pay, trabaja Así es, pégale Celeste, pégale ¡Ya basta! ¿Qué les pasa? ¿Te puedes saber qué es lo que quieres? Porque te advierto que ya llamamos a la policía Seguro quiere que le demos limosna O se quiere llevar algo del auto Se equivocan señoritas, yo solo quiero ayudar Justo iba pasando a mi finca Y vi que su camioneta se les dañó Por eso traje esto para ayudarle Eres un mentiroso, si a simple vista se ve que eres un malhechor Así que vete de aquí ¡Ya basta de tanta agresión! ¡Yo no les he faltado el respeto! Pues no nos interesa Y lo mejor es que te vayas de aquí, o te juro que te vas a arrepentir Qué mal, qué mal de verdad que existan personas como ustedes Que solo se dedican a juzgar a las demás por su apariencia ¡Ay sí! Pues me voy a poner a llorar ¡Mejor vete de aquí! ¡Pero vete ya! ¡Nos vemos campesino! ¡Ay que voy a llorar con su mamita! ¡Ay pobrecito! Señoritas, ¿algún problema? ¿Necesitan ayuda tal vez? Por fin, alguien que vale la pena Lo que pasa es que nuestro auto no quiere encender Y no entendemos qué sucede Porfa, ayúdanos Tenemos una entrevista muy importante, ¿sí? Claro, ahora le echo un vistazo y... Vemos qué podemos hacer Este es mi día de esfuerzo Bueno Vamos A ver Chicas, lo que vamos a hacer Van a ver esta pieza si se mueve Y yo de adentro voy a tratar de prender el carro, ¿sí? Sí Ok Ay, ¿qué crees que sea? La verdad no sé No sé nada de caso Chica, lo lamento De seguro es algo del motor Yo diría mejor que la lleven un mecánico Ay, ¿pero cómo? Si en estos pueblos, muchos a duras penas, hay oxígeno Ay, ¿y ahora? No sé ¿Qué vamos a hacer? Esta era nuestra única oportunidad Bueno, si desean Puedo ir en mi moto A ver una grúa Ay, sí, 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 porfa Y te agradeceríamos un mundo, de verdad Espérenme Gracias Yo voy a revisar el dinero Sí, sí Sí Celeste Celeste, no me vas a creer lo que pasó ¿Qué pasó? Este tipo se nos llevó todo No es lo que aparentó ser A ver A ver ¿Todo? ¿Te refieres a todo? Todo Los teléfonos, el dinero Todo Nos dejó sin nada No, no, no No puede ser posible ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no! ¡Qué vamos a hacer! Vamos, Celeste, muévete Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buenas tardes Disculpe ¿Ya pasaron todos los postulantes que vienen por la entrevista? Pues sí Yo soy el último No me digan que ustedes son Celeste y Nicole Sí, somos nosotras ¿Cómo lo sabes? Porque hace un rato les estaban llamando a ustedes Te lo dije y ahora qué vamos a hacer Vamos a perder la entrevista Joven Jordi, por favor, acompáñenme Claro Un momento, señora Nosotras también estamos aquí por la entrevista Así que atiéndanos primero A esta hora, señoritas ¿Sus nombres? Celeste, Nicole Lo siento, señoritas Pero su entrevista pasó hace una hora A ver, señora Mire Tuvimos un accidente con nuestro auto Nos robaron Además, un indigente Quiso usar de nosotras Bueno, está bien Iré a hablar primero con el jefe Para ver si después de la entrevista del joven Las atiende a ustedes, ¿sí? A ver, señora Pero, ¿por qué no pasamos nosotras primero? Al fin y al cabo, él es hombre Y puede esperar Perdone, señorita Pero aquí Respetamos los derechos de todos por igual Así que si desea Espere Acompáñenme, por favor ¡Rush! Muchas gracias y bienvenido, ingeniero Jordi Muchas gracias por la oportunidad Que le vaya muy bien Igualmente Y ustedes, señoritas El jefe los atenderá personalmente Les presento El ingeniero Estalín Vaya, señoritas Qué sorpresa Pero cuéntenme ¿Qué pasó con su camioneta? Lo que pasa es que Nos tocó venir caminando Sí, señor Nos da mucho miedo estar en ese lugar Solas, ¿no? Ah, ¿y solo por eso me trataron así? Así es Pero usted también entiéndanos Somos dos mujeres ¿Y qué más podríamos hacer? Nos sentíamos tan indefensas y acorraladas Entonces, por eso reaccionamos así Definitivamente me dan lástima Son dos señoritas hermosas con talento Pero sin nada aquí Ni aquí Y sin esos dos requisitos No funciona aquí Así que les pido que se retiren, por favor Señora Deli Ni una interrupción más Con permiso Como usted diga, señor Señoritas, ya escucharon al jefe Tengan la bondad de retirarse Vamos, vamos Hasta luego ¿De qué vamos así? No lo sé Era lo último que nos faltaba En la vida, la humildad Nos enseña a ser personas de calidad Sin embargo, muchas de las veces Nos dejamos llevar por el mal Sin tener en cuenta La humildad de los demás Recuerda Que esta vida es muy corta Y por ende Trata a los demás Como quieras Que te traten a ti ¡Gracias!